La Universidad Miguel Hernández es la universidad española más productiva en creación de empresas de base tecnológica. Y lo es por segundo año consecutivo, según un informe del Observatorio IUNE, compuesto por investigadores de cuatro universidades españolas. En la actualidad, la UMH mantiene activas 23 spin-offs, es decir, empresas creadas por profesores para transferir conocimiento de la universidad al mundo empresarial. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández nació hace 11 años con vocación de ser un caldo de cultivo para el desarrollo de nuevas empresas en diversos campos de investigación. Una de sus iniciativas más exitosas para impulsar el emprendidurismo dentro y fuera de la universidad es la Nau de la Innovación. Esta apuesta por aunar investigación y empresa está dando sus frutos. Según el último informe del Observatorio IUNE, realizado por investigadores universitarios, la UMH ocupa el primer puesto en productividad en cuanto a creación de empresas de base tecnológica. Por cada 100 docentes hay 1,3 spin-off. Estas empresas, incubadas en la UMH, desarrollan ideas y productos de ámbitos muy diversos. Están relacionadas tanto con las líneas de investigación de nuestros departamentos, institutos y grupos de investigación. Las más potentes son, evidentemente, relacionadas con el tema de la salud, la biomedicina, la biotecnología y también, por supuesto, la agroalimentación, tecnología de alimentos, telecomunicaciones e internet. Desde su creación, el Parque Científico ha asesorado alrededor de 800 emprendedores, ha impulsado casi 100 empresas y ha destinado más de 386.000 euros en premios para ayudar al desarrollo de estos nuevos proyectos empresariales. Todas estas empresas cuentan con el apoyo y las infraestructuras del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, que en la actualidad se encuentra al 95% de ocupación.